Todo hombre quiere tener la armadura de Tony Stark. Yo soy uno de ellos. Estuve buscando partes electrónicas en internet para hacer la idea realidad, pero con mi última esperanza vine a Huachan North, China, el mercado electrónico más grande del mundo. Estuve buscando hasta que encontré U.T. Swords. En U.T. Swords puedo obtener en el interior todas las partes electrónicas que estoy buscando. U.T. Swords, un proveedor de Stark Industries para Geeks Electronic Parks más cerca de lo que imaginas. U.T. Swords puede satisfacer todas sus necesidades para piezas electrónicas sin importar si eres aficionado, una empresa pequeña, una empresa de mantenimiento electrónico o un agente de investigación electrónica. U.T. Swords hace realidad los sueños.